En la mañana del 7 de abril de 1977 en Milford Haven, Gales, a las 5 am, Kirill John, de 64 años, se había levantado temprano cuando notó una luz brillando en la ventana de su dormitorio y al mirar hacia afuera, observó dos objetos, un objeto con forma de huevo de color gris plateado con una luz brillante de color rojo anaranjado encima y de aproximadamente 4 pies de ancho, se balanceaba suavemente en el aire a unas 60 yardas de distancia. El segundo era una figura humanoide, de unos 7 a 8 pies de altura, flotaba en el aire con los brazos extendidos y las piernas dobladas hacia atrás, como un paracaidista en caída libre, a unos 35 pies de distancia, entre el objeto y el observador. No se podían ver rasgos en el rostro de la figura, y estaba vestida con un traje gris plateado. Permaneció inmóvil en el aire durante más de 25 minutos, el humanoide como el objeto comenzaron a alejarse lentamente, desapareciendo gradualmente de la vista en la distancia.